Hola, bienvenidos al termómetro, le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Este termómetro arranca en rojo, el rojo liberal que es donde encuentra más coincidencias es en la campaña del exalcalde de Medellín. Después de la llegada de César Gaviria a la campaña de Fico Gutiérrez, todos voltean a mirar a los otros pesos pesados de la política que todavía no han definido qué harán en la primera vuelta. Ojo, porque tenemos datos de Germán Histórico que ha estado inmerso en varias tormentas políticas, quiere empezar a regular la temperatura. Hoy por fin hay un dato muy importante. Mientras se desembolsa el dinero de la Auditoría Internacional al software de la Registraduría, el Ministerio del Interior y la Auditoría, que es cercano a los 3.300 millones de pesos. Yo me despido. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana.